Una vez más, buenas noches amigos de Periscope. Estamos aquí transmisiendo en vivo en la calle 25 de la colonia residencial del norte Chengu. Como recordarán, hace unas varias transmisiones atrás, yo vine a esta misma calle esperando a ver que el Ayuntamiento de Mérida quitar a las luces gandallas que estaban en uno de los árboles. Además de que hay una base de concreto con el mismo árbol ahí sobrepuesto. Entonces, pues no, hasta ahorita que es enero, no la han quitado. ¿Cómo la ven? Ahí sigue las mismas luces de siempre. Y no sé si aparecieron, parece ser que nunca le hicieron el exhorto a la persona esta de esta casa gandalla, más bien de este, ¿cómo se dice? Propietario de la casa gandalla que ponen aquí sus luces sobre el árbol que no es su bien. Más bien, esto es mobiliario urbano y pertenece al municipio, no es de ellos. Como verán, aquí está la base de concreto con el árbol y las luces que yo había reportado. Y la Ayuntamiento de Mérida dice que no, que se le iba a hacer el exhorto a la persona esta. Y jamás, jamás llegaron, ya lo vieron. Y pues aquí uno se sigue exponiendo, aquí siguen las luces y nada, nada más no se aparece la Ayuntamiento de Mérida. Entonces, por favor, Ayuntamiento de Mérida aquí, a estos vecinos, por favor, si les pueden decir ya que quiten esto y además de esta base de concreto y esta otra también. Porque la verdad, miren el espacio tan estrecho que tenemos los petones para cruzar. O sea, ni un espacio, nada, o sea, ni una miseria de espacio. Entonces, esto ya debe proceder, pero así de volada. Y pues esperemos que jurídicos ya reaccionen, porque no puede ser. O sea, estos árboles sí, o sea, hacen un bien, pero hombre, o sea, tienen un espacio muy pequeño para el peatón. Entonces, yo no sé quién le dio permiso a esta persona para que pongan aquí estos, estas cosas. O sea, los árboles con las bases de concreto. Pero en fin, esperemos que hagan su chamba y ya. La ciudad de Mérida es su casa y les periscopeo más adelante. La ciudad de Mérida es su casa y les periscopeo más adelante.